La Universidad de Antioquia justificó a quienes llevan decenas de semestres cursando una carrera sin terminarla, por eso no cree necesario modificar el estatuto que rige a los estudiantes. Una vez el gobernador André Julián Rendón reveló que 2.164 estudiantes de la Universidad de Antioquia llevan hasta 20 años en la institución cursando una carrera sin terminar, las directivas explican que la mayoría es de estratos 1 y 2 y les toca afrontar de manera parcial su currículum académico. Son los padres de familia o son responsables de familia, no pueden darse el lujo de dedicarse a estudiar únicamente y tomar todos los cursos que están programados en cada uno de los programas de las carreras y les toca dividirse, dividirse ese tiempo entre estudiar y trabajar, trabajar principalmente, dejar unos espacios para estudiar, nuestros horarios no son extremos. El alto directivo de la Universidad de Antioquia además defendió el estatuto actual del reglamento estudiantil que permite esta realidad. Este es un ítem que ha sido muy exitoso en términos de permanencia, de lograr que los estudiantes que tienen esas dificultades en términos de disponibilidad de tiempo para hacer su carrera la logren hacer en tiempos un tanto más largos, pero por supuesto cumpliendo con toda la reglamentación y requisitos para ello. Por nombrar algunas cifras, según el gobernador de Antioquia, en la universidad hay 621 estudiantes con 14 semestres cruzados, 446 con 15, 78 estudiantes con 20 y 1 con 39 semestres. ¡Gracias!